¡Hola a todos! ¿Qué más puedes? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hey chicos, por aquí los saludamos hoy desde el barrio, bueno el tercer barrio más rico de acá de Misisaza. Entonces mientras vamos caminando les vamos a ir contando diferencias que nosotros notamos entre Latinoamérica y aquí en Canadá. Bueno hay que aclarar que a Latinoamérica nos referimos más que todo como a lo que conocemos nosotros porque países que están muy hacia el norte muchas veces ya digamos que están muy americanizados entonces hay cosas de estas que no aplicarían. Si entonces los invitamos a que se queden hasta el final por aquí hay unas cosas espectaculares, sabemos que se van a deslumbrar como nosotros. Y como les dice Cami son cosas que son diferencias de pronto no pues como muy grandes como lo que es la seguridad pues o cosas que ya sabemos sino que son más bien cosas pequeñas que nos hemos dado cuenta con el tiempo y que nos parecen como cosas curiosas que ya tal vez no se hacen o se hacen en nuestro país Colombia. Entonces si ustedes desde su país desde lo que viven en sus países tal vez encuentran alguna similitud con las cosas que se hacen aquí en Canadá entonces déjennos saber en los comentarios para saber qué tan diferentes son nuestros países en Latinoamérica. Sí, nos dicen por ejemplo, en México esto se hace, esto es igualito en Ecuador, bueno ya nos van contando en los comentarios y no siendo más, empaque y vamos. Queremos contar que ya estamos empezando la primavera, está haciendo un clima espectacular, pero ya está Cami grabando y ya podemos salir un poquito más relajados, sin chaquetas. Yo tengo como este poncho, como esta ruana porque me parece súper útil, aquí son muy comunes y es como que estás abrigado pero a la vez estás como light, entonces ya estamos súper contentos porque empiezan a florecer los árboles, empiezan a salir flores espectacularmente hermosas y en el Instagram que siempre les compartimos muchas historias por ahí pueden ir a seguirnos porque ahí les montamos fotos muy bonitas de cuando empieza a florecer sobre todo los cerezos que se ven espectaculares y ahí pueden entonces también tener un contacto más directo con nosotros, los invitamos a que nos sigan por allá y ya vamos entonces a empezar con esas cosas curiosas que hemos notado aquí en Canadá. Bueno, la primera cosa que les queríamos comentar es que las transferencias bancarias o las transferencias de dinero por medio de cuentas no es con un número como tal, como se hace en Colombia, sino que es con el correo electrónico. Sí, entonces cuando nosotros llegamos a nosotros nos dijeron, ay, déme su email para hacerle la e-transfer, así se llama, y nosotros como, ¿qué? ¿cómo así? Pues estoy como en la cuenta, el número de la cuenta, no sé. Y nos decían como, no, es que acá es con el email. Entonces a uno le piden el email, te hacen pues como la e-transfer y pueden poner una pregunta secreta como por privacidad o por seguridad y es opcional, o sea, si quieres lo haces y si quieres no. Se debe tener en cuenta entonces que la cantidad máxima que se puede hacer, muchachos, vean esta casa acá atrás. Impresionante, ¿no? Bueno, siguiendo con lo de nosotros, es que la transferencia se puede hacer por un monto máximo de 3.000 dólares al día o 10.000 dólares cada 7 días. Entonces esa es una como de las diferencias que encontramos de Canadá a comparación de Colombia y otra cosa es que algo que no estábamos tal vez tan acostumbrados cuando nos vinimos es que los pagos acá son muy automáticos. En Colombia sabemos que también está la opción de que uno tenga pues como el pago automático con el banco y la entidad a la que le va a pagar, pero sentimos que acá todo el mundo lo hace, pues como que en Colombia eran ciertas instituciones y no todos lo permitían. Sí, aquí se puede hacer el setup, pues como automatizar su cuenta para que los pagos se hagan directamente en tal fecha, a tal hora y con tanta frecuencia, ¿cierto? Por tanta cantidad. Y por tanta cantidad, entonces eso es algo muy bacano porque nosotros no nos tenemos que preocupar por nada al mes, simplemente la plata está ahí y de un momento a otro se desaparece, pero ya sabemos que estamos pagando las cosas como deben de pagarse. Sí, entonces eso es algo muy muy conveniente de acá, que es como esa facilidad para hacer los pagos, que no tienes que ir como directamente a un lugar a entregar tu dinero o bueno, lo que sea. Y con respecto al carro, por ejemplo, o al seguro, lo que hicimos es que cuando nos pidieron pues como toda la información, uno entrega algo que se llama el Void Check, eso se lo dan a ustedes en cada banco y el Void Check tiene toda la información sobre su cuenta, el número de cuenta, el número de banco, pues el número de la institución, el transit number que es como de la sucursal del banco y bueno, toda la información que necesitan y ya con eso, todo lo que es las entidades que prestan todo este dinero para comprar carros, para comprar casa, bueno, para cosas más grandes, te sacan automáticamente el pago así, entonces es súper fácil. Eso es una de las cosas que hemos visto acá, que es como mucho más fácil que en Colombia. Sí, porque a veces digamos en los países de nosotros, a veces si usted saca un crédito en alguna entidad, que no sea un banco por ejemplo, a veces no se puede hacer el pago online, entonces hay que ir allá a pagar con efectivo y pues es una perder a tiempo, en cambio aquí... Todo es muy automático. Todo es muy automático, nosotros no sabemos a veces ni qué pagamos, sino que se paga solo y ya. Y como les dijimos alguna vez, aquí todo el mundo maneja como todo lo que es datáfono, todos esos pagos por línea, o sea, aquí eso es súper súper tecnológico. Bueno y así mismo, el arriendo también se paga con algo que llaman los post-dated cheques, que lo que son es como cheques post-fechados que se conocen en español, y uno simplemente pues le da todos los cheques al dueño y ya no se tiene que preocupar por nada. Sí, entonces es como muy chévere porque obviamente no tienes que estar como mes a mes pensando como ay, tengo que pagar el arriendo, entonces tienes que hacer la transferencia, tienes que ir a darle el dinero, no. O él va, no, o sea, la relación es como muy de que él va, reclama su cheque en el banco y ya, fin. Entonces tú ni siquiera lo ves. Y pues al dueño. Y si hay algún... Y la plata tampoco, la verdad. Y bueno, la cosa es que si no hay plata en tu cuenta, por ejemplo, si tú no tuviste plata o cualquier cosa y el dueño del lugar va y cobra o cualquier entidad de las que les mencionamos, entonces te cobran una multa el banco porque no había suficientes fondos. Y esa multa generalmente es entre 20 y 50 dólares. Entonces, ténganlo en cuenta de que siempre tienen que tener la plata en el banco, en la cuenta. Oigan, esto por aquí está hermoso, muchachos. Muy, muy bueno. Está, o sea, literal, estamos así. Está muy, muy bonito, hay casas muy hermosas. A esta. Definitivamente tenemos que trabajar para conseguir esto algún día. Bueno, entonces otra de las cosas que nosotros consideramos que es muy diferente es el fax. En Canadá todavía se usa fax y nosotros lo dábamos definitivamente ya como por... Por muerto. Por muerto, sí. En Colombia en ninguna de las partes donde trabajamos usaban fax todavía. Sí, en ninguna parte que uno como que conociera. O sea, vamos a pasar de cosas, de un punto en donde estamos pues como encantados con la facilidad en que se hacen las cosas aquí en Canadá y lo tecnológico. Y salen con fax. Y salen con que tienen fax. Entonces uno es como, ¿qué? ¿Cómo así? Pues cuando yo llegué allí a la firma de abogados donde trabajo y veía que muchas cosas, no solamente como una carta o dos, no. Toda la comunicación incluso, muchas veces la hacen más por medio de fax que correo electrónico. Entonces yo era como, ¿qué? ¿Cómo así? Es que aquí se usa el fax. De verdad. Eso nos dejó como súper anonadados. Sí, entonces esto tiene una explicación, que la otra vez que yo estaba estudiando inglés, estaba en una academia de inglés aquí y nos explicaban que el fax es muy usado para evitar hackers, para evitar virus y muchas cosas así. Que se filtre información. Que se filtre información y como usualmente eso está, digamos, con entidades bancarias, personas que usan información muy importante. Confidencial, como por ejemplo en la firma donde yo trabajo, toda esa información súper confidencial. Entonces, para mantener eso como en secreto, prefieren enviar todo tipo de cosas por fax. Y es tanto así que incluso hay papelerías acá como la UPS Store, que es una papelería aquí muy famosa en Canadá, o al menos aquí en Mississauga. Y ellos también pues tienen servicios de enviar paquetes, de deliveries, bueno y todo esto. Pero allá también está el servicio de fax. Entonces, para enviar por fax alguna cosa le cobran a uno, porque incluso hemos visto que para aplicar incluso a trabajos o cosas así, la gente en la aplicación, en la descripción del trabajo pone enviar tu resume por fax. Entonces, así de ese tamaño es el uso del fax acá. De verdad que les recomendamos que vengan acá para que se antojen, den su tour por uno de los barrios más ricos de Mississauga, los que están por aquí cerca. Les vamos a estar dejando por aquí la ubicación. Brutal. Está brutal. Y se llama es que mi sueño. Ah, sí. Debe ser de un latino. ¿Para qué va que los latinos si vienen aquí a hacer plata? Eh, les vamos a dejar por aquí la ubicación de donde estamos, el nombre de la calle, para que cuando se antojen vienen y visitan estos lugares tan espectaculares. Espectaculares. Ahora sí, porque ya nos podemos concentrar. Retomando, eh, otra de las cosas que son diferentes a, a Colombia en este caso, es que aquí hay drive-thru por todo. Drive-thru es cuando tú vas con el carro y pasas por una ventanita y te ofrecen el servicio por medio de esa ventanita. Y no tú tienes que bajar. Y no te tienes que bajar ni nada. Hagas por ahí mismo, por ahí pides, por ahí te dan pues el servicio. Es muy usado para comida, más que todo. Entonces, por ejemplo, todo lo que es Tim Hortons, eh, McDonald's, bueno. Todo ese tipo de comida, sí. Y algo que nos sorprendió era que también los bancos, los cajeros también. Y algo que nos sorprendió, aún más. Que nos re mega sorprendió. Es que nos hicieron la prueba del COVID por un drive-thru. Ah, sí. Para los que no nos siguen en Instagram, estuvimos enfermos hace ocho días. Ahí les contamos, pues, como todos los detalles. Casi nos pierden muchachos. Por eso, en el video anterior teníamos un poquito cara como ya chico palados, más que todo yo. Porque una persona por ahí me dijo, como, ay, se te dé cara de amarga y no sé qué. Pues, amiga, estaba enferma. Estaba haciendo todo lo posible para grabarles. Y, pues, en realidad, nos sorprendió muchísimo porque cuando nos dijeron que la cita era por drive-thru, nosotros como, ¿qué? Como así. Y literal, solamente fue bajar la ventana y te metían el cosito, el copito. Pues, el copito. El copito, el copito. El copito. Te lo metían por la nariz y ya. Pues, así te hacían la prueba, te dan todas las explicaciones ahí, no sé qué, y listo. Entonces, sin bajarte del carro, sin tener que hacer filas. Y este servicio ha aumentado mucho más ahora con lo del COVID, precisamente para que la gente no tenga tanto contacto, para que no entren a los establecimientos y todo esto. Bueno, y si hasta el momento les está gustando el video, les encargamos un me gusta y que se suscriban para los que no están suscritos, para que vean todo lo que nosotros hacemos por aquí en Canadá. Si no se pierdan ninguno de nuestros videos, activen la campanita de notificaciones. Y recuerden también seguirnos en nuestro Instagram. Muchas veces hemos notado algo muy curioso y es que todo el mundo, así como este carro que viene atrás, así como nosotros, vienen y lo lean las casas. Pues vienen, miran, ¡ay, cabrón, hijitas! Y se van. Y nosotros, ¡ay, pero por acá sí hay gente! Y no, pero a las casas no entra nadie. Entran, miran y se van. O sea, es como el parche dominguero de vamos a ir a ver casas a Misisac, al barrio más costoso. Entonces, súper recomendado esa parte. Bueno, chicos, también nos ha sorprendido muchísimo la manera y la forma como está organizado Canadá. Esto es algo que tal vez creemos que se repite en todos los países latinos. Y es que Canadá es un país muy organizado en todos los sentidos. Canadá para todo trámite, proceso, compra de carro, compra de casa, va a tener algo muy bien estipulado y siempre van a estar, pues, como las cosas muy ordenadas. Cosa que en nuestro país, por ejemplo, en Colombia es como un poco desordenado. Entonces, mucha gente en Colombia lo que pasa es que saben como cierto tipo de información y al final todo es erróneo. Entonces, como que uno es como, bueno, entonces hago este trámite así y luego otra persona te dice algo súper diferente y nadie sabe nada al final. Y bueno, y es un proceso complicado. Todos sabemos eso en Colombia que a veces, desafortunadamente, los procesos se alargan precisamente por eso. En cambio, aquí en Canadá todo lo que sea ir a sacar la health card, ir a sacar cosas de la licencia de conducción, cualquier trámite de procesos como para papeles personales y todo eso, hay un lugar específico que es Service Ontario en este caso o Service Canada para cosas ya más federales. Entonces, sabes que ahí va a estar todo, hay cosas publicadas en la página del gobierno, tanto de la de Ontario y de cada provincia, como la de Canadá como tal, donde te explican el paso a paso de las cosas y eso en Colombia no lo tenemos, no lo vemos, o lo vemos muy poquito o apenas estamos como yendo hacia allá. Y también el hecho, por ejemplo, de comprar una casa, aquí tiene un proceso paso a paso muy ordenado y muy estructurado, cosa que en Colombia es más diferente, diría yo, como más informal, no hay como tantos estándares o tantas cosas de que tenga que estar un abogado implicado o cosas así que como ya les conté en un video que por acá les va a estar apareciendo, ahí les conté todo ese proceso largo que es comprar una casa aquí en Canadá, hablando de casas espectaculares. Entonces, esa es una de las cosas que admiramos muchísimo de este país, que nos mantiene súper contentos aquí y que vemos mucha diferencia entre tal vez Latinoamérica y Canadá. Bueno muchachos, la otra es que en Canadá no se puede tomar alcohol afuera. Nosotros sabemos que en Colombia tampoco, pero en Colombia no es que se cumpla mucho que digamos. Pero aquí en Canadá las multas pueden variar desde 100 dólares en adelante y si usted es una persona que está borracha por ahí haciendo bulla, haciendo de todo, la multa puede llegar hasta 5 mil dólares. Entonces, piénsenlo muy bien antes de sacar una cerveza por ahí en la calle o cualquier cosa, porque definitivamente no se puede. Tiene que ser un establecimiento en el que esté permitido tomar alcohol. Para mí la verdad esto es algo muy bueno porque evita tantas problemáticas en la calle, que en Colombia se ve que pelean por esto, que este mató a este, que por no sé qué, que no sé cuántas. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas es mucho mejor que no se tome alcohol afuera. Y aparte que no incomoda la gente que quiere estar, no sé, afuera, en un parque, haciendo lo que sea. No va a haber incomodidad. Y otra de las cosas que les queríamos contar es que el alcohol no se vende sino en un establecimiento específico. Aquí en Ontario se llama LCBO. En cada provincia se llama diferente. Entonces, para usted comprar alcohol no puede ir así como viva uno al barrio, un estanquillo, una licorera, que uno le compraba un traguito ahí en una ventana, pues no, eso no existe acá. En los supermercados puedes conseguir cosas como cervezas, en algunos, no en todos, puedes conseguir vino, pero nada más. O sea, que whisky, que tequila, que aguardiente, que lo que sea, no lo puedes conseguir en otro lugar que no sea un LCBO. Y como dato curioso, el LCBO le pertenece al gobierno, el gobierno del que se queda ahí con la Moni. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho este video, estas cosas curiosas que son como cosas pequeñitas, pero que en el día a día son súper importantes. Que hayan aprendido un poquito más de Canadá. Cuéntenos en los comentarios si aprendieron algo, si algo les pareció curioso, si algo es diferente a sus países o es igual y qué piensan de todo esto que les contamos hoy. Y bueno, como siempre, les encargamos un like, que se suscriban al canal los que no se han suscrito todavía y que activen la campanita para que siempre reciban las notificaciones cada que nosotros subimos videos. Y nos vemos en un próximo video, los esperamos en todas nuestras redes sociales y en nuestro próximo video. Bueno, chao. 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 Gracias.